Un dispositivo de aviso de emergencia para las personas mayores que funcionan dentro y fuera del hogar es lo que han desarrollado estos jóvenes emprendedores en Málaga, un sistema que sirve para realizar llamadas de emergencia y que además está geolocalizado. Renovar un poco lo que es todo el tema del cuidado de mayores por parte de la familia. Es un sistema que conecta los dispositivos geolocalizables, es decir, que funcionan en la calle y en casa, con autonomía con todos los móviles de los familiares. Senda, como se denomina el dispositivo, nos da la posición GPS de la persona mayor que lo lleva puesto y tiene una alarma que se activará si la persona sale de una zona de seguridad establecida o si sufre una caída. Toda esa información la reciben los familiares en su móvil a través de una aplicación. Resolver una necesidad que el colectivo mayor, que sin ser dependiente, pues sí tiene una necesidad de mantener esa independencia, mejorar su seguridad. Además, se memorizan hasta tres números de teléfono a los que el dispositivo llama por orden si el usuario pulsa el botón de SOS. En el momento que la persona necesita ayuda, presiona el botón y automáticamente a todos los móviles que tienen la aplicación de Senda le llega una notificación de que ha habido un aviso y además empieza a llamar de forma automática a los tres números que estén predefinidos como de emergencia. Sé en todo momento en dónde está mi madre con la aplicación que tiene y aparte de eso la tranquilidad de que yo la llamo y al tenerlo ella colgado, pues me coge siempre el teléfono. Más tranquila porque lo tengo ahí y lo llevo a todas las partes. Si el familiar llama al dispositivo, este se descuelga de manera automática mediante el manos libres. No hace falta pulsar ningún botón. Dime. ¿Dónde está, hijo?